bienvenidas y bienvenidos a media 20.1 en la época de internet de los influencers que cambio de la locución radiofónica que es de los grandes locutores que marcaron toda una época cómo se está haciendo la locución actual usted qué piensa cada que enciende la radio cada que escucha por ejemplo radio unam radio educación o alguna emisora comercial o incluso quienes están haciendo radio ahora en los llamados nuevos medios digitales bueno sobre este tema hoy le tengo una entrevista muy especial a uno de los grandes locutores de la radio cultural y educativa el maestro José Luis Guzmán él es locutor de radio educación desde hace ya nos platicará varias décadas antes de la entrevista le invito a ver como cada semana algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viri Diana Viri Mondragón en un hecho sin precedentes el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el pasado fin de semana el encuentro continental de periodistas independientes esta reunión dijo el presidente surgió ante la necesidad de enfrentar la censura y la manipulación para que la verdad siempre se abra paso y llegue hasta el último rincón del planeta agregó que con estos medios independientes si se puede vencer a los medios vinculados a la oligarquía para consolidar así el derecho a la información a su vez el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas dijo que el encuentro continental de periodistas independientes es una iniciativa que se propuso en las conferencias mañaneras a pesar de la censura y la represión afirmó Ramírez Cuevas los periodistas que no forman parte de las grandes corporaciones mediáticas han construido una ideología de cambio de transformación en todos los rincones al encuentro acudieron representantes de Guatemala Costa Rica Colombia Ecuador Argentina Perú España Estados Unidos y México la secretaría de gobernación firmó un convenio marco de colaboración entre la hora nacional y la red de radio difusoras y televisoras educativas y culturales de México para ampliar la difusión de este programa en 82 sistemas de televisión pública la hora nacional es un proyecto que ha trascendido en el tiempo y es hoy una institución que ha acompañado al pueblo de México por cuatro e incluso hasta cinco generaciones con diferentes etapas aquí también lo decía Paco los altibajos como el país entero con épocas neoliberales donde también en la propia hora nacional se hizo sentir el dominio de los privados pero en esta recuperación hemos participado todas y la hora nacional se transmite todos los domingos a las 10 de la noche por 1700 radio difusoras en cadena nacional también ya es posible seguir en redes sociales y en lo sucesivo en canales de televisión pública el director de radio unán benito taibo definió las radios universitarias como espacios públicos y comunitarios en los que se trabaja con imaginación voluntad pasión y la inmensa posibilidad de la otra edad estas fueron sus palabras somos generadores de conciencia crítica afinadores del gusto musical altavoces de inquietudes y propuestas y protestas divulgadores de la ciencia creadores de espacios e islas de libertad y disenso promotores de la cultura de las ideas de la igualdad de género hablamos en español y también en lenguas originarias contamos al mundo desde una perspectiva diferente hacemos promovemos cultura de paz y creación de comunidad pero sobre todo y esto es lo he repetido desde entonces y lo sigo repitiendo somos hacedores de educación sentimental benito taibo dijo lo anterior al participar en un diálogo sobre la historia de la red de radios universitarias de méxico durante el noveno encuentro de esta organización que se realizó en la rectoría general de la universidad autónoma metropolitana en otra mesa de diálogo la profesora e investigadora de la guam xochimilco patricia ortega dijo que las radios universitarias tienen un gran potencial para aportar modelos de comunicación mucho más horizontales y cercanos a la sociedad si desarrollan capacidades para ser independientes interconectadas interactivas e innovadoras el instituto federal de telecomunicaciones otorgó la primera concesión de uso social de televisión abierta en la ciudad de méxico la televisora será operada por la organización civil sistema regional de televisión hace cuyo titular es sergio david varias ribas quien también es concesionario de canales de televisión en chihuahua y ciudad juárez el diario el economista informó que para su operación el sistema regional de televisión rentará infraestructura a canal 22 por su naturaleza jurídica este canal no podrá vender publicidad estas fueron algunas de las noticias más relevantes de la última semana volvemos con gabriel sus a plata con mucho más información aquí en media 20.1 gracias a viridiana mondragón por esta información de lo más destacado de esta semana y muchas gracias por supuesto a nuestro invitado que honor recibirte josé luis guzmán querido colega amigo ahora sí que legendario locutor de la radio cultural educativa particularmente en la educación muchas gracias por la invitación gaby ha sido un placer siempre a través de algunos años hemos ido coincidiendo en los empleos en todo en los medios de comunicación y ahora gracias por tu invitación tú escuchas radio josé luís digo yo sé que suena como una obviedad deberías escucharla pero tú estás en la educación ahí vas todos los días prácticamente qué cambios has notado en la locución radiofónica qué extrañas o qué te gusta de la nueva locución aparte de lo que escuchas en la educación mira yo estoy en la radio desde el vientre materno sin exagerar yo desde muy pequeño ciertamente yo ya me inclinaba desde la primaria hacia la locución y los maestros que se daban cuenta de estas facilidades o de este gusto por la radio me impulsaban no me se daban cuenta y me me ayudaban a que yo floreciera con mis inquietudes cosa que siempre agradecido en toda la vida ahora llegando a la época moderna yo creo cuántos años perdón josé luis de la radio fíjense que yo ingresé a la radio desde 1970 yo descubrí radioeducación como una señal fantasma en el cuadrante y tenía muy claro que yo no quería estar en la radio comercial estoy adentro de lo anecdótico y claro y entonces este la vida me ha favorecido descubro radioeducación empiezo a buscar de dónde era esa señal de dónde provenía porque a veces aparecía en el cuadrante y otras veces no así es que me dediqué a investigar llegué a la secretaría de educación pública y fui avanzando de oficina en oficina hasta que llegué a la oficialía mayor casi a punto de entrar con el secretario porque nadie sabía que tenían una radio y entonces por ahí en la oficialía mayor me dijeron bueno pues vaya con usted la colonia morelos le digo sí dice ahí váyase por el palacio negro de lecumberri está este en calzada circunvalación y tabiqueros una dirección general de educación audiovisual y divulgación de donde era la doctora millán maría del carmen directora entonces ahí descubrí que efectivamente existía radioeducación y desde ahí transmitía y te dieron el empleo entonces jose dice bueno ya la gente que le toqué puertas y me atendió en aquellos ayeres este me dijo que que no había oportunidad yo les dije yo quiero ser locutor me interesa la radio cultural y me dicen pues sí muy bien pero pues aquí está en pañales le bueno pero va a crecer pues iba a crecer pero quién sabe cuando entonces después no hay trabajo le digo es que yo no quiero trabajo yo quiero una oportunidad no practicar a bueno se quiere practicar pues ya vengase mañana mismo me hicieron una prueba por supuesto me reprobaron y me dijeron este hay que leer en voz alta hay que practicar hay que estudiar hay que ponerse a leer poesía hay que ponerse a leer cuento en voz alta noticias etcétera etcétera yo estaba en la prepa en esos ayeres ya trabajaba yo en el departamento del distrito federal en una dirección de acción social y cultural que fue la que me dio la oportunidad para en los festivales dominicales empezar mis pininos como maestro de ceremonias ahí aprendí mucho y ya luego ingresaste ahora sí luego ya quise te repito hacer radio y descubrí circunstancialmente está esta frecuencia de radio educación en el 1060 de am y este y ya de esto que te digo que pasó a partir de ese momento ya empezaste a ir cotidianamente la radio podía aparecer tres horas en la mañana salirse del aire y luego otras tres horas en la tarde noche y este y todo lo hacía un maestro que se apellidaba viscaíno él presentaba las obras clásicas no había programas era todo en pañales y los que ahí trabajaban cuatro o cinco personas pues le hacían de todo lo bueno claro bueno entonces ya desde mil doscientos setenta prácticamente qué cambios más notables tú has notado en la locución en radio en todos estos años antes de entrar a la era moderna digamos a la era actual este me voy a remitir a una fecha en la que gobernó este país ernesto sedillo ernesto sedillo tú te has de acordar como investigador de la radio de los medios en ernesto sedillo les dio a los radiodifusores yo digo a sus cuadernos de triple raya les dio la oportunidad que andaban buscando con sexenios anteriores quitar los exámenes de locución había que hacer un examen de locución uno escrito si aprobadas el escrito luego había que hacer uno oral el escrito eran varios temas eran no precisamente saber idiomas pero sí saberlos pronunciar cultura general y conocimiento de la ley conocimiento de la ley por supuesto era un examen importante cuando menos los artículos que se refieren a la locución y entonces pocas personas aprobaban este examen si había un universo en un año aspirantes 100 pasaban 10 a lo mucho a lo mucho había oportunidad de repetir pero entonces todo se concentraba en la capital había aspirantes de cualquier parte de la república yo afortunadamente vivía aquí entonces este yo ya estaba trabajando en la dirección de donde la radio radio educación no era una dirección sino era un departamento de una dirección general que hace rato te decía que era la doctora maría carmen millán entonces ahí el director de esa emisora era el ingeniero castillo ledón hijo de aquella primera mujer que fue diplomática de doña amalia castillo ledón entonces él era el jefe de radio aparte tenía un equipo que era el que trabajaba ahí pero también tenían un estudio en las calles de vallarta que daban servicios a la radio comercial entonces este donde estaba radio cadena nacional entonces este tenían ya experiencia este equipo venía de ahí ya tenía experiencia comercial claro cuando seguramente la maestra o doctora maría el carmen millán invita al ingeniero a ser jefe de radio educación pues ahí se trajo a su gente claro y empezaron a trabajar sobre el proyecto yo he tenido suerte porque siempre me involucrado en proyectos que inician también trabajé en la subsecretaría de radio difusión en un canal que se llamaba televisión cultural de méxico verdad antecedente de mi visión antecedente y mi visión sí 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 y este aquí en lo importante de este proyecto era que había que llevar a las comunidades más alejadas del país la radio la radio alternativa o la televisión alternativa en la televisión cultural ya tenemos que hacer la pausa josé luís guzmán tan rápido la primera parte pues bueno y más con tanto que tienes que contar a nuestras audiencias sin duda pero no se vaya vamos a continuar en esta entrevista con el maestro josé luís guzmán recuerden que el sistema nacional de información del cipina proporciona datos sobre niñas niños y adolescentes incluyen a quienes viven con alguna limitación o discapacidad cuántos son dónde están con qué discapacidad viven estas preguntas tienen la finalidad de atender sus necesidades y mejorar su calidad de vida niñez y adolescencias con discapacidad tienen derecho a su inclusión en la comunidad en igual de condiciones de acuerdo con el censo 2020 hay 2 millones 600 mil niñas niños y adolescentes con limitaciones o discapacidad de quienes 75 por ciento es decir casi 2 millones si tenían afiliación a los servicios de salud del total de población de 3 a 17 años que contaban con alguna discapacidad 81 por ciento es decir casi 2 millones asistían a la escuela la dirección de información participa en mesas de análisis para incorporar la perspectiva de niñez y adolescencia en instrumentos estadísticos como lo fue el censo 2020 y los lineamientos para captar integrar y presentar la información sobre población con discapacidad en programas del sistema nacional de información estadística y geografía SNIEC entre otros recuerda los medios públicos y SIPINNA promovemos los derechos de niñas niños y adolescentes qué gusto que continúe en media 20.1 recuerde que este es un programa que también le gusta recibir sus propuestas sus comentarios sus quejas sobre el acontecer de los medios de comunicación aparecen constantemente las redes sociales de tv unán para que pues nos comparta toda esta información la interacción con las audiencias es fundamental y en la radio pues históricamente ha sido también fundamental una buena comunicación con las audiencias en el primer segmento jose luis nos platicaba de un antes y un después en relación a este examen de locución entonces lo desaparece ernesto cedillo y qué pasó o sea bajó la calidad en la locución o qué ocurrió tú cómo viste como un experto en estos temas fíjate que se comenta al interior de la locución con compañeros no solamente de radio educación sino en otros ámbitos por ejemplo en la asociación de locutores en fin familiarmente también las opiniones son en el sentido de que el profesionalismo la calidad de la gente que utiliza el micrófono ha decaído y yo coincido junto con otros compañeros que venimos de de años atrás de del profesionalismo del micrófono y usarlo responsablemente bueno la ley misma se indica tiene artículos muy específicos en los que mínimamente al agarrar un micrófono pararse frente a una cámara debe saber el conductor el locutor el animador no debe saber este los límites que tiene para llegar para comunicarse para expresarse con con su auditorio con las audiencias entonces yo creo que esto ha demeritado sin duda sin duda no solamente mi opinión sino te digo lo que se comenta entre gente que venimos de de la guardia vieja o anterior no y este y que todavía se nos exigió poder tener este un un certificado autorización claro una autorización para poder trabajar profesionalmente ahora ya no se necesita cualquier persona puede hablar en la radio así es yo en son de mofa con con este todas las proporciones guardadas digo en radio educación que nada más falta que el policía se meta no al micrófono y este tendrá el derecho de usar el micrófono el policía lo que no se vale es que no se preparen yo creo que la preparación es la preparación y el respeto al público no tú crees que se ha perdido mucho el respeto por ejemplo en los programas por ejemplo de la radio comercial sobre todo la radio cultural educativa yo veo que sigue manteniendo pues digamos un profesionalismo que quizá ya no vemos en varios medios comerciales claro yo creo que sí gabi fíjate que la misma ley establece los parámetros con los cuales profesionalmente uno se puede se puede dirigir y yo creo que eso no nos podemos permitir no en méxico sino en todo el mundo que se degrade no los medios de comunicación porque tienen mucha influencia granados chapa en uno de sus libros que fue director de radio educación decía que este los canales de televisión y se refería a los comerciales creo que este particularmente televisa destruía por por la tarde lo que en la mañana se construía en las escuelas y yo creo que eso es muy real es muy algo así decía este no bueno si mucho chacoteo que que escuchamos en la en la radio comercial ahora estamos hablando jose luis de la llamada etapa de los influencers que nacen sobre todo en las redes sociodigitales particularmente en tick tock por ejemplo un dato que recientemente presentó el instituto reuters que analiza lo que es la credibilidad de los medios de comunicación en el mundo dice que por ejemplo la red social tick tock está incrementando su influencia como fuente de información así lo dice entre los jóvenes de 18 a 24 años de todo el mundo y que por ejemplo estos jóvenes utilizan están todo el día consumiendo tick tocks alrededor del 50 por ciento de estos jóvenes pero el 20 de ellos el 20 por ciento de ellos lo toma como una fuente confiable esto significa que han sido desplazados como fuentes de información la radio la televisión y evidentemente los periódicos qué piensas de esto jose luis sobre todo considerando que estos influencers pues no pasaron por ningún proceso algunos de ellos hay otros que probablemente sí sean cultos no pero lo que vemos es en ciertas ocasiones cierta superficialidad en los contenidos yo creo que hay mucho de eso hay de todo en la vida la vida cambia todo es un proceso en el universo todo 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 se mueve todo vibra no nosotros somos vibración nosotros somos este aparte de materia no los que creen en el espíritu está bien también somos espíritu entonces en este mundo físico y material todo cambia hay una canción de mercedes osa todo cambia es cierto todo cambia entonces hay que irse adaptando todos son procesos son avances está bien no nos oponemos a esos avances pero que los avances vengan de la mejor manera no que avancemos desde no sé por decirte algo desde el amor no desde lo positivo no desde lo negativo y yo creo que todavía siguen los medios teniendo tanta influencia por eso me preocupa que pueden ser en un momento dado peligrosos para para los niños que no tienen defensas los niños que todavía no razonan y entonces que les estamos enviando no por eso hay que tener ahí mucho control no solamente con los educandos los los maestros sino los papás yo creo que desde desde la familia que se dice mucho que es la base de la sociedad ahí tenemos que tener mucho cuidado los papás para ver que les damos que no les permitimos verdad en qué momento es el mejor instante para que los niños puedan abrirse a la internet a las redes sociales a las sociodigitales en fin no yo creo que por ahí sea independientemente de que esta tarea la pudiera hacer el estado el gobierno o no pero no nos esperemos como papás a que esto sea yo creo que tenemos una responsabilidad con la educación de nuestros hijos que es lo que queremos que se les enseñe y nosotros actuar en consecuencia de qué manera desde la radio cultural por ejemplo desde radio bueno afortunadamente hay opciones gaby afortunadamente hay opciones es cuestión de buscarle yo creo que en la misma internet hay opciones hay canales yo mismo estoy dando vueltas a la posibilidad de de un canal ya vas a hacer tiktok bueno te voy a decir que yo quise ser radiodifusor pero esa es otra historia concesionario y yo quise ser concesionario pero me di cuenta que todo estaba todo estaba controlado así casi casi como para salvarle la vida a un hijo de un presidente para que me dijera que quiere usted una radiodifusora a ese grado pero entonces la situación es que lo aprendí en las bienales de radio cuando las bienales de radio educación se hacen como su nombre lo dice cada dos años llegan expertos de todo el mundo y entonces un experto español decía que había que entrarle a la nueva tecnología sí que no iba a desaparecer la radio y la televisión sino que iba a ser un complemento de los medios tradicionales y yo creo eso nada más que hay que ponernos las pilas cómo queremos que ese ese esa nueva tecnología se integre no a la vida artística cultural social económica de los países claro pues con esa reflexión nos despedimos ya jose luis se nos termina el tiempo y aquí quizá la invitación no sé si coincidas jose luis es a las audiencias a que sean muy críticas con respecto a los contenidos de la radio y en general de cualquier medio de comunicación comparte esa opinión y me parece que es un buen final y una buena un buen análisis llegar a esa conclusión pues muchísimas gracias gracias por la jose luis guzmán a ti por el honor de compartir este espacio contigo aquí sabes que mi admiración y mi respeto aquí tienes un amigo muchas gracias jose luis y muchas gracias a usted por supuesto nos vemos la próxima semana